Condené desde el día de ayer, es una decisión absurda, fuera de todo marco legal. Acá no se trata de que uno defienda a un empleado de un partido, porque es la crítica que hoy han tomado en las redes. No se trata de un trabajador de la Asamblea Legislativa, independientemente del partido para el que esté ahora trabajando o esté asignado. Así puede ser en contra de otro trabajador, donde no se le puede permitir a las autoridades hacer ese tipo de acciones. Es la instrumentalización nuevamente de la Policía Nacional Civil. Debo lamentar y condenar el hecho, porque vimos cómo haciendo uso de la matonería, se comete esa detención ilegal. Y sobre todo después que ni siquiera se sabía, yo no sé a estas horas si ya se sabe dónde es que está el trabajador, pero no es correcto hacer uso de lo que vimos ayer, es hacer un uso abusivo del poder, ¿verdad? Lastimosamente hoy quienes gobiernan y quienes también controlan a través del ámbito administrativo y de los votos en la Asamblea Legislativa tienen como característica la prepotencia y el actuar fuera de lo que la ley les establece como facultades, como límites, y lo peor que hacen también el uso instrumentalizado de las instituciones, en este caso de la policía. ¡Gracias!